La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, ha denunciado en rueda de prensa la nefasta gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en el proyecto del Campamento Benítez. Gámez ha reclamado de este modo a la alcalde celeridad en los tiempos, buena gestión en la contratación de empresas y respeto a los informes del Estado y de la Junta, además de transparencia y participación de colectivos y grupos políticos en la toma de decisiones de un proyecto que, según la portavoz, está lleno de incógnitas. Desde el PSOE han calificado de chapuza la gestión del equipo de gobierno municipal en el Campamento Benítez, un proyecto sembrado de inconvenientes y despropósitos por parte del PP. Así, María Gámez ha recordado que este proyecto comenzó en 2013 sin un plan especial por parte del Ayuntamiento que aún hoy día no se encuentra concluso. Estas obras se están llevando con una absoluta falta de buena gestión, es decir, se está gestionando nefastamente. Podemos decir que es una chapuza en la medida en que las obras empiezan sin aval de plan especial, sin respetar y esperar a los informes de las administraciones que tienen que opinar sobre el asunto, el Estado, la Junta, que hemos hecho obras que no van a servir para nada y que han supuesto tirar literalmente el dinero a la basura, 240.000 euros en la balsa, y que podemos seguir repitiendo los errores si al Partido Popular nadie le para y le dice, oiga, hagan esto correctamente. Desde el PSOE han denunciado también el procedimiento llevado a cabo por el equipo de gobierno del Partido Popular en estos años, un proceso en el que no se ha tenido en cuenta ni a los grupos políticos ni a la sociedad malagueña. El grupo socialista, por lo visto, no puede poner sus pies allí para comprobar cómo está el espacio y la ejecución de las pocas obras que han podido ejecutarse porque no tenemos respuesta a un escrito de fecha 6 de agosto. Que no le pedimos que preparen nada, que nos dejen pasar, que queremos verlo. Finalmente, María Gámez ha puesto en duda el anuncio del Partido Popular en el que afirma que durante el presente año el Parque Público del Campamento Benítez se pondrá en uso y ha instado al equipo de gobierno a que solucione los problemas de este proyecto cuanto antes y que actúe correctamente. En este sentido, la líder socialista realiza varias peticiones al equipo de gobierno sobre el Benítez. Pedimos celeridad porque llevan dos años y todavía no hay asomo allí de gran cosa. Segundo, buena gestión en la medida en que no contraten obras y no tienen certeza que no cumple con los informes tanto del Estado o de la Junta de Andalucía como acabamos de ver. Le pedimos transparencia porque no tenemos acceso a la información como grupo político. Le pedimos participación porque no se ha hecho con la ciudadanía ni con aquellos sectores que representan quienes tienen interés en los valores medioambientales, deportivos, que se van a dar en la zona. Y le pedimos, por supuesto, que resuelvan todas las incógnitas que acechan sobre el proyecto.